Se concede el uso de la palabra al senador Alejandro Tello Cristerna para presentar a nombre propio de los senadores Carlos Alberto Puente Salas y David Bonreal Ávila un punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal y a la Cámara de Diputados a conceder en el presupuesto de egresos de la Federación para el 2014 la creación de un fondo especial para difundir y conmemorar el centenario de la batalla de la toma de Zacatecas. Con su permiso señor presidente, compañeros, los senadores del Estado de Zacatecas, Carlos Alberto Puente Salas, David Monreal Ávila y el de La Voz sometemos a la consideración de esta honorable asamblea con motivo de urgente resolución la siguiente proposición con punto de acuerdo. La integración de un pueblo requiere de la unidad territorial que implica el desarrollo de un sentimiento de comunidad, de pertenencia y de identificación entre sus pobladores todos ellos aspectos fundamentales de la identidad nacional. Esta identidad no sólo alude a los rasgos físicos que distinguan a los pueblos en efecto, para que un pueblo pueda considerarse en nación requiere delimitar su espacio geográfico en el cual manifiesten distintas expresiones su cultura sin embargo, la coincidencia de identidad nacional se enraiza en los aspectos moral y espiritual de los ciudadanos la nación llega a ser más completa e internamente más homogénea cuando la comunidad comparte la historia, las tradiciones, la religión y las costumbres pero sobre todo por la conciencia que tienen sus componentes de pertenecer a un grupo La revolución mexicana significa en nuestra historia la reaparición de las huestes descendientes de quienes acompañaron a Hidalgo y Morelos en la guerra de independencia tropas que obtuvieron el debido reconocimiento de los anhelos y demandas populares que se consagraron en los preceptos de justicia social de la constitución de 1917 En el año de 1914, el país se conmovió ante una noticia espectacular Zacatecas, último reducto de la usurpación huertista había sucumbido ante las fuerzas revolucionarias del pueblo comandadas por el general Francisco Villa con más de 12 mil víctimas, su triunfal victoria quedó grabada para siempre en toda su magnitud, en los anales de la historia nacional El próximo año conmemoramos el centenario de la batalla más táctica y significativa de la revolución mexicana que fue sin duda la toma de Zacatecas acaecida el 23 de junio de 1914 Los enfrentamientos iniciaron de forma aislada el 21 de junio Sin embargo, el ataque definitivo se dio a las 10 horas del día 23 iniciando con el bombardeo de las artillerías sobre el cerro de Loreto minutos después, sobre los de la Sierpe, el Grillo y la Bufa Hacia las 5 de la tarde, se veía una gran humareda en la ciudad La retirada no se hizo esperar Las tropas gobernistas totalmente diezmadas tuvieron que darse a la fuga La victoria se perpetraba tal y como se había planeado La táctica de Felipe Ángeles y la bravura de Francisco Villa y su división del norte que llegó a ser el cuerpo más disciplinado, mejor armado y el más temible de todo el constitucionalismo se fundieron para lograr la gran victoria Al rememorar aquella gesta, su trascendencia todavía nos impacta Fue la acción más sangrienta de la revolución constitucionista en contra del huertismo y con ello se rompió la columna vertebral de las fuerzas del ejército federal y dejó libre de obstáculos el avance rumbo a la Ciudad de México lo que precipitó la caída del gobierno de Victoriano Huerta Por otra parte, representó la máxima victoria militar de la división del norte que tomó fama de invencible Asimismo, se consolidó el prestigio militar del general Felipe Ángeles como el mejor artillero de la revolución y de Francisco Villa quien comenzó a ser conocido popularmente como el Centauro del Norte Ya lo decía y bien Francisco I. Madero Si bien los hombres somos perecederos las instituciones, en cambio, son inmortales El simbolismo del 23 de junio del año 2014 debe de ser reconocido y valorado por todos los mexicanos dada la relevancia que tuvo en la formación del México que hoy estamos viviendo Por lo anteriormente expuesto y fundado sometemos a la consideración de esta Cámara de Senadores con moción de urgente resolución la siguiente proposición con punto de acuerdo Primero, el Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal a considerar dentro del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014 próximo a presentarse la creación de un fondo especial para difundir, promover y conmemorar con carácter de nacional el centenario de la batalla de la toma de Zacatecas a celebrarse a partir del 23 de junio del año próximo Segundo, el Senado de la República exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a considerar dentro del examen y discusión del presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014 la aprobación o en su defecto creación de un fondo especial para difundir promover y conmemorar con carácter nacional el centenario de la batalla de la toma de Zacatecas a celebrarse como ya lo señalamos con antelación a partir del 23 de junio del año próximo Ruego a los señores senadores su comprensión en la urgente y obvia resolución Muchas gracias